Bueno Jorge, sus primeras sensaciones como entrenador de Banfield. Bueno, contento, contento porque era algo que estaba esperando, que llevamos unos días ahí de conversaciones, por suerte se pudo solucionar todo y bueno, ahora ya con la cabeza puesta en lo que va a ser el trabajo del próximo año y tratando de dar lo mejor como siempre. ¿Es difícil ponerse a pensar en los refuerzos, en lo que viene, porque no has tenido contacto con el plantel, ¿eso va a quedar en manos de la dirigencia? ¿Vas a opinar vos también? No, lógico, ya hemos estado hablando, hay un conocimiento de la mayoría de los jugadores del plantel, por lo que uno ha visto, en algunos casos me ha informado y creemos lo que puede estar faltando, entonces en base a eso ya vamos a empezar a trabajar y ojalá podamos traer dos refuerzos que aporten lo que nosotros entendemos que puede estar faltando. ¿Qué puestos serían más o menos? Bueno, eso lo vamos a ir manejando, no quiero todavía entrar en detalles, recién hemos asumido, así que seguramente en los próximos días van a tener novedad. Jorge, ¿por qué va a ir? Porque me gustó el convencimiento, lo mismo que pasó cuando fui a Bogotá Cruz, convencimiento de los dirigentes de que yo era la persona que ellos creían capaz para hacerse cargo al equipo, porque considero que hay buenos jugadores como para hacer un muy buen trabajo y porque es un crucerio. ¿A qué le vas a tener que apuntar para levantar este equipo, más teniendo en cuenta que está comprometido con lo que es el tema del promedio? Vamos a ver, vamos a ir conociéndonos poco a poco con el trabajo y bueno, ya veremos qué es lo que entendemos que puede estar fallando, que haya fallado, ¿no? Por algo Banfield terminó la posición que terminó, algo quiere decir que no funcionó. Y bueno, trataremos de encontrar rápido el porqué y buscar la solución lo antes posible. ¿Estabas tan rápido de una nueva oportunidad en el fútbol argentino, habiéndote vinculado hace poquito a Bogotá Cruz, y tan rápido que surge esta posibilidad? No, digo no porque no tenía pensado absolutamente nada, no había hablado absolutamente con nadie hasta que me vinculé a Bogotá Cruz. Pero bueno, vino el interés de Banfield, me puso muy contento porque lo considero un equipo importante en el fútbol argentino, y bueno, ahora con el compromiso de dar lo mejor como lo hice anteriormente. Si mirás el plantel con el que te encontrás, sacándolo los refuerzos que pueden venir, ¿sentís que está para más este Banfield, que quizás no se le dieron algunos resultados, o cuando tuvo que ganar y poder prenderse o sumarse a una levantada tampoco lo pudo hacer? ¿Pensás que puede dar más con estos nombres incluso? Sí, yo creo que sí, creo que sí, estoy convencido que sí. Yo a este equipo lo vi jugar partidos muy bien y perder. O sea, había algo que, repito, estaba fallando, pero considero que hay muy buen material en cuanto a lo futbolístico, tengo muy buenas referencias del plantel, y me tengo fe como para que con el mismo plantel que hay, revertir este momento, y si podemos reforzarnos, yo creo que de hacer una muy buena campaña. ¿Tuviste posibilidades de estar en el predio hace algunas horas, viendo el lugar donde van a trabajar, qué te pareció? No, muy lindo, muy lindo, muy tranquilo, muy acogedor, tener la concentración ahí creo que es ideal, yo prefiero mucho más una concentración de este tipo que un hotel, el hotel generalmente es muy difícil poder armar un grupo, que es horte en contacto permanente, para eso son las concentraciones y creo que Banfield tiene todo eso. Entonces, se puede trabajar con tranquilidad y tener al jugador muy metido en lo que nosotros pretendemos. ¿Cómo viene planificada la pretemporada? Bueno, la pretemporada ya estaba un poco ya armada, vamos a comenzar el día 5 y vamos a estar hasta el 8 acá en Buenos Aires, más que nada evaluando el plantel, la parte física, la parte médica, y el 8 estamos viajando hacia Mar del Plata hasta el día 20. Y bueno, ya nos juntaremos con los dirigentes a planificar un poco lo que va a ser el partido amistoso y después cuando estemos regresando a Buenos Aires. Jorge, antes de la salida de Ricardo se hablaba de dos refuerzos creativos, dos volantes ofensivos. ¿En tu cabeza pasa por darle la confianza a De Sous, a un jugador que conoces, y tratar de recuperarlo porque él todavía no ha podido demostrar claramente lo buen jugador que fue en Uruguay? Sí, es un jugador que conozco muy bien, lo dije casi 5 años y él sabe que no rindió aquí en Argentina lo que él puede, ¿no? Yo creo que estaba jugando de forma equivocada, por lo menos por lo que digo, había jugado conmigo, él jugó mucho acá de doble 5 y es una posición que no siente, pero bueno, confiemos, yo lo conozco bien, sé cómo manejarlo y ojalá, ojalá podamos ver todos al De Sousa que vieron en Uruguay porque es un jugador con muy buenas condiciones. Pero no solamente pensamos en él, yo creo que hay muy buenos jugadores que por ahí este año no tuvieron el mejor rendimiento, que ya han demostrado muy buenas condiciones, así que vamos a apelar a que todo el plantel esté en perfectas condiciones y pueda rendir en la forma que todos esperamos. Jorge, este plantel es bueno, usted lo marcó, pero terminó último y eso lo comprometió un poco con el tema del descenso. ¿A qué se apunta ahora? ¿Hacer una buena campaña para pelear el campeonato? ¿O eso ya se empieza a mirar teniendo en cuenta la próxima temporada? No, acá lo que vamos a tratar es de hacer la mayor cantidad de puntos, ¿no? Es un periodo corto donde no podés cambiar muchas cosas, trataremos de fortalecernos con lo que tenemos y con lo que podamos traer y seguramente ya en julio por ahí pensar en otra cosa, ¿no? Pero hoy lo que necesitamos es sumar, revertir un poco esta situación actual de Banfield con la que terminó el torneo y bueno, Banfield yo creo que tiene un plantel como para estar mucho más arriba de donde terminó. Te comentaron que Víctor López le dijo a su representante que no quería seguir en el club. ¿Qué sabe de eso? ¿Pasa Portugal es a tratar de convencerlo? Sí, sí, sabía, estaba al tanto de la situación y bueno, ya hemos estado hablando con el presidente, el presidente creo que va a hablar con él y bueno, ojalá se presente, pueda tener la chance de charlar con él y bueno, después de finir, ¿no? Yo no quiero que quede ningún jugador en Banfield que no quiera estar. ¿Va a hacer hincapié también en los que no se tienen que ir, que se tienen que quedar? ¿Se habla además de Víctor López de Ferreira, también de otros jugadores que se podrían ir? Sí, ya hemos hablado, digo, ese era un tema primordial y bueno, el compromiso está de que se va a tratar de mantener el primer plantel, si se va a seguir alguno, pero ya hay algunos que nos hemos comprometido que no se van, ¿no? Así que esperemos que esto no suceda. ¿Ya le pasó a uno de cruces? Sí, es difícil, es difícil porque yo entiendo, hay momentos que por más que uno quiera determinadas cosas, es muy difícil poder retenerlos, ¿no? Aparte de uno muchas veces piensa en el futbolista y hay oportunidades en el fútbol que no se pueden dejar escapar. Así que, pero bueno, ojalá podamos por lo menos estos seis meses tratar de mantener la mayoría del plantel y como dije, traer dos refuerzos ya con jugadores de jerarquía como para que potencien lo que tenemos. ¿Se puede llegar a ver alguno que has dirigido en Godicruz? ¿Vas a intentar traerte alguno? No, no voy a hablar de un hombre porque, repito, esto fue reciente, yo no quería todavía hablar del tema hasta que no fuera oficial la llegada mía aquí. Ya hemos estado hablando con el dirigente sobre algunas situaciones puntuales y a partir de ahora, bueno, nos pondremos en campaña para poder traer a aquellos dos jugadores que entendamos que son necesarios. ¿Del plantel actual tenés definido más o menos a quiénes vas a llevar a Mar del Plata o en estos tres días vas a tomarte el trabajo de evaluarlos y definir quiénes suben al micro y no? No, lógicamente, vamos a ver con cuántos jugadores vamos a Mar del Plata. Repito, tampoco es un periodo para hacer locura, de determinar que muchos jugadores no puedan seguir porque al contrario creo que hay muy buenos jugadores y la mayoría van a tener la posibilidad de continuar, pero bueno, vamos a definir estos días quiénes son los que van a viajar, tenemos tres días para trabajar acá en Buenos Aires también, así que tranquilo, vamos a ir delineando todo lo que va a ser la pretemporada y el plantel con el cual vamos a trabajar. Jorge, han pasado varios jugadores uruguayos en el último tiempo por Banfield, ¿consultaste referencias alguno del pasado o no? Sí, hay mucha gente que uno conoce que ha estado en Banfield o que tiene mucho conocimiento sobre el club, ¿no? Y he hablado con mucha gente y bueno, las referencias son las mejores en cuanto al club, en cuanto a la vigencia y el plantel, ya te repito, yo lo conozco, pero seguramente voy a informarme más y tener un mayor conocimiento de la situación de cada uno de ellos. Jorge, en esta nueva etapa de Banfield, ¿va a estar trabajando con el mismo cuerpo técnico de Alison Goldcruz? Sí, 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 es el mismo cuerpo técnico, yo vengo trabajando ya hace muchos años, fue Arabia, dirigí en Uruguay conmigo, o sea, vengo con dos ayudantes y el preparador físico y bueno, es un grupo de trabajo con el cual tenemos una gran confianza, un gran conocimiento y son personas que yo las considero muy capaces. ¿El vínculo con el club es por un año, por una temporada? Sí, un año con opción de seis meses más, ¿no? O sea, la idea es uno y bueno, veremos si estamos conformes y contentos las dos partes, seguramente podremos seguir. Hablando de las últimas horas, con el presidente Carlos Portel dijo que lo que impactó, más que nada en la charla que tuvo con usted, fue el proyecto deportivo, ¿eso es justamente lo que va a tratar de resaltar acá en esta institución? Sí, digo, los proyectos siempre son respaldados con resultados y nosotros hoy lo que más necesitamos son resultados y bueno, después que las cosas empiecen a rodar de la manera que uno pretende, seguramente iremos apuntalando otras cosas.